Mi gente linda de las redes sociales, por aquí Romero Maravilla, quiero mandarle un saludo bien especial a Alex Lover y a QB para Noticias, y reiterar mi agradecimiento por la pauta que me dieron en su canal, por el tema de banda Rome, nada, Romero Maravilla, los queremos mucho, suscríbanse a mi canal Romero Maravilla Oficial, para que estén al tanto de todos los nuevos, los queremos. Señoras y señores, bienvenidos a QB para Noticias, canal número uno de reggaetón cubano, para que te enteres de todo lo que pasa dentro y fuera de la isla, con todos los artistas de género, su música, lo que quieran saber. El día de hoy quiero comenzar saludando a Romero Maravilla, directamente desde Cuba, apoyando a QB para Noticias. También quiero saludar a Anelio Torres, con Strat Graphics, directamente desde Miami, me han dado esta gorra espectacular, mi hermano, está bien buena. Por supuesto, les voy a dejar el enlace de las redes sociales de los dos, allá abajo en la descripción, para que lo sigan, ¿ok? Quédese sintonizado, que esto es QB para Noticias. Antes de comenzar el video del día de hoy, quiero comentarles de un muchacho que ha creado un canal en YouTube, se llama Adrián Karaoke, se los recomiendo. Todo es reggaetón nuevo, ya sea cubano y boricua también, en forma de karaoke, para sus fiestas, para que se recreen, todo, ¿ok? Por supuesto, les voy a dejar el enlace de abajo en la descripción para que puedan buscarlo. El primer estreno que les traigo el día de hoy viene por parte de Jacob Forever y El Príncipe. Sí o no, la canción, como ya saben, ya había salido, pero recién ayer acaban de estrenar el video, ¿ok? Espero que lo disfruten. Montamiento nuevo, Ariel Mirabal. Él está empezando tal y como han empezado muchos artistas, cantando las canciones de otras personas ya famosas. Aquí les voy a dejar las redes sociales allá abajo y les voy a dejar un pedacito de lo que está haciendo y un proyecto nuevo que viene, ¿ok? Chequenlo. Otro talento nuevo, The White. Les dejo aquí un pedazo de una de sus canciones y también les voy a dejar, por supuesto, el enlace de abajo en la descripción para que vean todas sus otras canciones en su canal de YouTube. ¡Disfrútenlo! Pasando a la parte de las noticias, Jacob Forever ha explicado que suelta a la mía no es un plagio. Yo les puse el video en mi página oficial de Facebook, pero bueno, aquí se los voy a poner para el que no lo haya visto. Ok, 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 mi gente, Jacob Forever, DJ Rosmi, Jordani, venimos a aclarar un comentario que hay ahora mismo en las redes sociales sobre el tema Suéltame la Mía. Mi gente, eso no es ningún plagio. Nosotros no tenemos necesidad de eso. Si ustedes ven a esta persona que está aquí, Jordani, es el que sale en el video que está en las redes sociales de hace más de dos años, ¿no ven? Él es el compositor del coro Suéltame la Mía. Él es el director de Gran Macho y él es el que canta en ese tema que está en las redes sociales hace rato, que está en YouTube, que está por todos lados. Ahora, él pertenece a mi agrupación como golista, el coro me gustó, él me lo dio, yo lo interpreté a mi manera, el Rosmi le hizo la música, le cambiamos los arreglos, yo hice la parte de adelante, escribí la parte de adelante, escribí los versos y ahora es un tema totalmente nuevo, donde tenemos autoría en conjunto de Jordani, Jacob Forever y DJ Rosmi. Aquí no hay necesidad de plagiar, mi gente. Aquí todo está bien, el cuartito está igualito, Forever Music en la casa y tú sabes, ¿hay algo más que decir, hermano? Suelta, mi amiga. Suelta, mi amiga. Suelta, mi amiga. Luego de que le aguantaran la visa a los cuatro, finalmente el día de ayer acaban de llegar a Estados Unidos a hacer su gira por aquí. Muchas personas lo están criticando por todo esto de la tiradera, todos los videos que ellos han puesto en sus redes sociales. Vean ustedes el video que sacaron en el aeropuerto y déjenme abajo los comentarios que creen sobre lo que está pasando con este grupo actualmente. Oye, ya estamos en zona, ya estamos aquí ya, ¿ok? Estamos en Miami. Estamos en Miami y esperen pronto un ciento a la grande de los cuantos. ¿Cómo sabemos hacerlo nosotros? Ya estamos bien. Mira. Para aquí, tapado. Estamos aquí. Estamos aquí. Después te explico. ¿Viste? Después te explico. La última noticia que les traigo viene de parte de Noticias Treno. Como algunos sabrán, el día de ayer, el Príncipe, aparte de estrenar el video con Jacob Forever, ha estrenado su canción La Movie, ¿ok? Pista que no fue hecha para él, no fue dirigida directamente para él. DJ Cons le hizo la producción, pero esta pista era claro que es una pista americana. Le gusta la música americana y bueno, le ha pedido permiso, no es un plagio, mismo lo aclaró antes de que las personas empiecen a hablar y criticarlo, ¿ok? Les voy a dejar un pedazo de la canción ahí abajo y díganme ustedes qué creen al respecto. Y bueno nada, sin más me despido. Como siempre aquí les dejo mis redes sociales para que me sigan, suscríbanse al canal, compartan el video si les gustó. Esperen pronto. La semana que viene posiblemente un video directamente desde Cancún, ¿ok? Nos vemos mi gente, Alex Lobo con Cubano Noticias, traemos lo mejor de reggaetón cubano y todos sus artistas a un solo lugar. Cuídense.